¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, el sistema de energía se produce en la energía. El sistema de energía se produce en la energía. Como si somos un idioma, si somos un país como un país, entonces cuando estamos en el país, ¿qué pasa si nos encontramos en el país? Si nos encontramos en el país, entonces la gente de una persona se produce una energía. Esto es mi país. En suerte, nos vamos a ser más grande. Porque es mi país. Un país es una similaridad. Siempre hay una similaridad de la vida, pero es mi vida. Si hay algo que está en la vida, entonces vamos a ir a la vida. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. También hay una sola, entonces si hay una similaridad en la vida, entonces siempre se genera la energía de la energía. Entonces, este cuerpo está viendo la misma manera de la misma manera de la misma manera. ¿Qué es la similaridad? Es la base de la similaridad concepto. Y este concepto de similaridad concepto antes de usar. Similaridad concepto antes de usar. Como ve la tonta, los tratamientos de la tonta. Entonces, conector de la tonta, conector de la tonta conector de la tonta conector de la tonta. a a a a a a a a Si me quedé sin la sangre, luego de hacer la sangre, la parte de la parte inferior, el lado del barrio, está con la parte inferior de mi abdomen. Ahora mismo que tenemos que ver algo que nos pueden mostrar, la sangre de color, más que la sangre de la sangre, entonces todos podemos ver que hay que cuando la sangre se está mal, entonces, la sangre de la sangre. La sangre de la sangre, hacia abajo, ahí mismo, No, 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 no. ¿Qué ha hecho en el cuerpo? 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 La salud, la salud, la salud, la salud. En el sentido de que lo veamos en un nivel de la 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 esencia. En el sentido de que la 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 esencia de sujok no es la 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 esencia de sujok. Porque lo hauesto a la simulatura y ha visto a la simulatura. La simulatura de la simulatura no se conoce a sujok. Entonces esta es y se declaró que hay alguien, hay algo que se llama la energía, pero me sure job ya maha shakti job here but there is he we call it as he but I'm not so part of my mother he won't an edge capital H capital E he oh there is our sleep I'd like you I'll just put a doctor Entonces, tenemos que tener una intención. En este momento, el similares de esta oportunidad era mi intención, y usted se puede entender. Esta es mi intención. Entonces, también tiene una intención. Cuando mi intención era la pequeña intención, también tiene una intención que tener una similares de esta oportunidad. Entonces, ¿qué es su intención? Que nosotros usamos para que la similares de esta situación. Esto también. ¿A website? Entonces, nosotros estamos usando este karma, que lo que hemos dado lo que nos subcaSusen. Nos tratamos de Poner en este tema. Entonces poco a poco lo que vaya a hacer mosquitos con mi Nuria. y tan tan si si không que el Ahora esta intencional, que nosotros usamos, ¿por qué se parece que usamos? Se ve esta cosa, que el alma ha dado, ha dado intencionalmente, ha dado intencionalmente, este es el sujo. ¿Por qué nos ha dado este sistema? 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 Porque... We are most beloved of Him. He loves us. He loves us. Él nos gusta mucho. Él nos gusta. ¿Entendido? Entonces, Él nos dio esto en su mano. Él nos dio esto en su mano. Él nos dio esto en su mano. Pero no hay nada más que el dinero. Si no hay nada más que el dinero en nosotros, ¿Qué es el dinero? Si nos da todo, ¿cómo van a vivir para nuestros hijos? ¿Cómo van a vivir en la vida? Si él nos dio la oportunidad, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? y Gracias. . . ¿Qué es lo que yo creo? Y si, si se ha perdido la suele con más o menos, entonces la energía de suelo más. Y eso va a lo mejor. Porque la suele con nexion se da. Es diferente, profesor va a llevar a Η parte de aquí. Si tebran más adelante, Sí, lo que profesor, tiene que ser uno s울 nivel, que si a la suele tiene un treatment, ¿cómo se puede tener más rápido en la suele? y ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡Muy bien! y es y y y Gracias por ver el video.